Kylian Mbappé ha tomado una decisión. Después de que la selección de Francia cayese eliminada en la Eurocopa a manos de Suiza, el delantero ya ha comunicado al PSG que no va a renovar su contrato, el cual vence en junio de 2022. Según revela el equipo, la intención del futbolista, eso sí, es la de cumplir el año que todavía tiene firmado con la entidad parisina. Jarro de agua fría para el PSG y para su afición que esperaban que su estrella siguiese los pasos de los Neymar, Di María y compañía. Pero no Mbappé sueña con jugar en el Real Madrid y no renovar su contrato es el primer paso para acabar vistiendo la elástica blanca tarde o temprano. En el Santiago Bernabéu le habían pedido un gesto al futbolista y este ha llegado en forma de confirmación de su no renovación. Antes de esto, el delantero galo ya había rechazado en hasta tres ocasiones las ofertas para prolongar su contrato que le pusieron sobre la mesa desde el club parisino.